Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Hoy os traigo algo que estaba deseando traeros desde hace un par de días y realmente desde hace bastante tiempo. Conseguí mi primera Ultra con Mortis hace unos días cuando pusieron los Star Drops de estos que regalaron. Perdón, los cofres estelares, Star Chess quería decir, no Star Drops. Y hoy os puedo decir que consigo mi primera Ultra de manera mía, de manera de desbloqueando con cofres. Mi primera Ultrita tenemos aquí por evolucionar a nuestra querida Gallina. Nuestra primera Ultra, nueva habilidad, genera pollitos mucho más rápido cuando se usa el Turbo. Así que chicos, nuestra primera Ultra es la Gallina realmente. Para mí es la primera Ultra, ¿vale? Tenemos aquí 905, podremos abrir dos cofrecitos. Pero hoy toca jugar con la Gallina que tenemos aquí directamente. Vamos a intentar cogerla a ver cuántos pollos genera. Vale, a ver cuántos pollos soy capaz de generar y a ver qué tal se nos da, amiguites. Amiguites, amiguites, sigue estando el evento de Elite One. Todavía no lo he completado ni nada. Me sale la Gallina de primeras, ¿vale? Genera pollos mucho más rápido. Cuando tres pollitos me he quedado allá sin Turbete. Vamos a coger más Turbos. Y ahí este... Vale, perfecto. Conseguimos más Turbos. Vamos a coger al Mercader. Mira, conseguimos aquí Turbos. Vamos a coger aquí más Turbos. Todos los Turbos de mi zona. Y vamos a ver... Pues voy a decantarme por Mavis. Vamos a seguir cogiendo personajes. Vamos a coger a Mavis, que así farmeamos mucho más rápido. Y va a ser partidita de farming, me parece a mí. No me fastidies, loco. Que me has quitado a mí mis estas. Pues ahora te robo yo. Vale, una por otra. Gallinita fusionada. Y sin skin de la dragón. ¿Por qué hay tanto oro aquí? ¿Por qué hay tanto orito? Y yo, sin darme cuenta de que había salido nueva ronda de botín. Vale. Mercader... Me podía... Salió otra... Lo vi. Lo vi que salió otra gallina. Pero no voy a coger gallinas por coger. Vale. Vamos a intentar jugar medianamente bien. Y cogemos este turbito. A ver, cogemos aquí... Pues voy a coger a Bea. Vale. Cogemos más turbos. Solo genera un máximo de tres pollitos. No sigue generando un máximo de tres pollitos. Pensé que a lo mejor... Si te los matan, claro, se regenera. Vamos a coger... ¡Y! Quería darle a Anita. Mal rotito. Quería darle a Anita, ¿eh? Realmente. Mi intención era darle a Anita. Chica tanque, por supuesto. Vamos a farmear esto. Vamos a coger curación. Gemitas. Y gemitas por aquí. ¡Ay! No he cogido curación. Soy un burro. Vamos a coger a Anita. Ahora sí. A ver. Este es encerrado. Está escapando. Este es el que me robó antes, ¿no? ¡Ay, amigo! Ahora me robaste. Vamos a coger cofre. Y otra Bea. Que hay que fusionarla rápido. Vamos a coger sus abejitas. Porque se me para esto, tío. Odio cuando me hace esto el iPad. Vale. Vamos a coger esto. De farmeo. Me quieren... Tío, me está fallando el iPad. No entiendo por qué. Y no he cogido el tanque. Qué burro soy. Vamos a coger esto rápido. Que así cojo gemas. A mansalva. Y... Max, venga. Farmeamos esto. Y quiero las avispas de Bea. Las tengo aquí. Y ahora debería ir a por nuestra querida chica tanque. Que para algo la tenemos. ¿Vale? 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 Cogemos estas gemitas. Que nos dan estos. Y... Chica tanque. Por lo que pueda pasar. Eh... Bea fusionada. Creo que me renta. Porque tiene poca vida. Witch. Pues witcheame esto. Nos ponemos segundos. Al final me da esto. Tercero. No me quedo sin... Sin estas gemas suficientes. Por poquitas, eh. Por poquitas gemas. La verdad. Vale. Eh... Sí que es cierto que saca los pollitos más rápido. Nuestra querida gallinita. Pero sigue generando solo tres. Yo pensé que a lo mejor podía generar más. Corregidme si estoy equivocado. Pero creo que únicamente tres. No renta tampoco muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? El coger a la gallina. No me salió elita. Que ya la tengo en clásica. Como visteis en el videíto anterior. Que no me salió en el vídeo anterior. Mala suerte. Me sale ahora. ¿Vale? Venganza de unicron. Bosque de cristal. Vale. Salimos con Greg. Bueno. ¿En qué mundo es? No me he fijado si es de lava. No. En este. Vale. Salimos con Greg. Hay que ir al centro. Lo más rápido posible. Vamos a coger los turbos. Cogemos personaje Bea, por ejemplo. Y aquí siempre hay que intentar. Coger el Lenergon. De aquí del centro. Que estamos en el evento. Estos que se sigan peleando. Cogemos al curador trader. Y cogemos aquí otro trader. Nosotros solo queremos las cositas gratis. No, 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 no me golpes, amigo. Vamos a coger la gallina para la velocidad. Tengo que salir de aquí. Me van a masacrar. Estoy consiguiendo bastantes cositas. Vale. Orete. Cogemos todo esto. Y veis como me cura. Yo lo quiero para que me cura nada más. Ni nada menos. A ver. Farmea esto. No rompen... Rompen? Yo creo que no. Los árboles, ¿no? Llavecita gratis. Qué lujo, tío. Llavecita gratis. Me viene genial. Vale. Otra gallinita. Así la fusionamos y turbeamos. Nos curamos con esto. Con estas gemitas. Llavecita gratis. Y... Vamos a coger... Debería haber cogido a Colt. Seguramente, ¿no? Necesito algo de daño. Otro mercader. Para que me cure más. Mentira. Eh... Uh, hay una caja ahí todavía. Vamos a salir de esto. Que tiene... Tiene a Elita One, ¿eh? Le ha tocado el suertudo ya. Un... Un Epicardo. Eh... Chica tanque. ¿Dónde está el tanque aquí? Creo que está aquí a la derecha. Se lo han cogido. Pues tengo que ir a la izquierda. O sea, la derecha no está. Vamos a la izquierda. Como en los gobiernos de todos los... Mira, este. Me lo cargo. Me pongo primerito. Y salimos de aquí. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Un poquito. Zir Party. Va, 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 va. No, no. Sal de aquí. Eh, muévete. Ay, 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 ay. Qué rayada. Demasiado árbol. Demasiada cosa. Me he vuelto loco. Vale. Eh... Optimus Prime. Que cuando le golpean... Se cura. Nos cura. A todos. No solo a sí mismo. Ya me habéis corregido. Y... Cuando tenéis razón. Se os da y punto, eh. Curarme, curarme, curarme. Curarme, curarme, curarme. Eh... Ese... Ese pitido por la cara. Elita One. Mira que bien. Elita One. Oye. Eh... Elita One. Otra... Más. Curación. Vamos, 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 vamos. Mierda. No. No, coge esto. Ah, no cogí ese energón, tío. Qué rabia. Qué cogí ahí al final de todo, ¿no? Cogí otra Elita One, ¿no? Para fusionarla. El videíto de la gallina y de Elita One. Al final. Con la ultra de la gallina. Al fin probamos Elita One. Vale. Se puede quedar buen título de videíto. Vale. Subimos esto. Y... Nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. No conseguimos otro cofrecito más aquí para acercarnos a Elita One. Pero bueno. Lo conseguiremos en próximos vídeos. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Dejadme un like. Suscribiros al canal. Que prácticamente nunca os lo pido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Yo he elcio.